Hola que tal gente de youtube, hoy les voy a hacer un nuevo video, gente en esta ocasión les traigo el debate clásico Que salieron dos cartas, podemos escoger eso, solo podemos hacerlo una vez este CBC y podemos escoger entre estas dos cartas Yo me lo voy a hacer porque nada más vale 25 mil monas este CBC y nos dan dos cartas muy buenas para revulsivos Yo en la personal escogería Forrest, Ken, yo entiendo que es más fácil darle química porque si lo voy a utilizar como titular Tal vez Ken sea mejor porque es más fácil darle química, es un inglés Y tiene stats muy parecidas, incluso Ken tiene mejor pase, mejor dribbling, de hecho Ken tiene un poco mejores stats Pero el punto de Forrest, que Forrest es un chetado, todos lo sabemos Y que se va a poner más media alta Se va a poner más media alta porque todos sabemos gente que el Celtic le tocó contra el Copenhague, es más fácil que pase el Celtic A que pase el Rangers que le tocó contra el Varaga, así que yo recomendaría hacerse al Forrest en vez de al Kent Pero ya es decisión personal de cada quien Vamos a empezar con la solución gente, como les mencionaba, solución baratita No pide mucho, valoración 83, creo que incluso muchos conjugadores de su club lo podrían hacer No me parece nada del otro mundo Vamos a empezar con conceptuales En portería el señor Castells Vamos a buscar a Castells Castells, 2100 monedas en Xbox, 1200 en Play El otro central es el señor Company Vincent Company, 2000 monedas en Xbox, 1200 en Play Luego pasaríamos al otro central que es Maguire Maguire o como le digan Harry Maguire, este vale 3000 en Xbox y 1700 en Play Siguiente jugador es Miranda, otra vez vamos a utilizar a Miranda igual que en el SBC de Atal Miranda, 2200 monedas en ambas consolas Luego por extremo izquierdo tenemos a Neres Neres vale 1500 monedas en Xbox, 1300 en Play El siguiente jugador es Dale Blint Vamos a buscar a Blint Dale Blint, 2500 monedas en Xbox, 2500 monedas en Play también Siguiente jugador es el señor Vaginaldum Jorginho Vaginaldum, que este vale 5700 en Xbox y 5100 en Play Aquí lo tenemos, luego tendríamos de medio derecho el señor Depay Su carta de 84, que este vale 5700 en Xbox y 5000 en Play Extremo derecho tenemos a Birdwine Birdwine, este vale 950 monedas en ambas consolas Es un jugador barato, de delantero tenemos a DeJong, el de medio 82 Aquí está Luke DeJong, 900 monedas en ambas consolas, también es un jugador barato Y por último tenemos a Proms Y con esto completaremos el SBC, gente Proms vale nada más, nada más 2000 monedas en ambas consolas, gente Y con esto completaremos el SBC Así que dejen su like, comenten y suscríbanse para estar viendo más videos, gente No olviden suscribirme en Twitter que está en la descripción Y vayan a buscarme en Twitch como BizGuard Y hasta el próximo video